Música 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 Me dijo yo soy uno de mis tres Que más ha soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hechas de vacaciones A su vida les recorcho mis heridas Se dio de sufrir cuando se llama Las horas más hermosas en mi vida Las he pasado al lado de una rama Pudieras morir en las candinas Y no lo encargaríamos en mi alma Mujeres o mujeres tan divinas No queda tu camino que adorarla Mujeres o mujeres tan divinas No queda tu camino que adorarla Música